¡Hola amiguitos, papitos y sowitubers! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Valentina Soy. Este día declamaré un poema. El poema se llama Madrugada, que fue escrito por el poeta, escritor salvadoreño, Alfredo Espino. Espero que lo disfruten muchísimo. Poema Madrugada de Alfredo Espino. Amaneciendo lejos, aletea el gallo melancólico. Una franja de suave rocicler y de naranja se inicia sobre el cerro de la aldea. En las turgentes lomas cabecea la gracia arboleda de la granja. Y en la senda, al saltar de piedra en zanja, la sendosa carreta bambolea. El campo se despierta como brinca la alegría en los patios de la finca y entre una algarabía de terneros. Todo bajo la luz de los paisajes cuando van despertando los boscajes con su alegre clarín, los clarineros. Amiguitos y papitos, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Valentina Soy TV a que le den like a mis videos y que activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver y disfrutar mis videos que yo les preparo con mucho cariño y entusiasmo para todos ustedes. Además, quiero invitarlos a que me escuchen en mis podcasts por las plataformas Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox e iVos. Me pueden encontrar como Valentina Soy, La Mochila Mágica, La Mochila Poética, El Rincón de los Cuentos Mágicos, Aula Git y Poesía Poética. Amiguitos, también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como Valentina Soy y Valentina Soy TV y que disfruten mis videos en todas las plataformas disponibles. Los espero con mi corazón y los brazos abiertos. Este día quiero saludar a mis lindos suscriptores. Un saludo muy especial a Astrid Pino en San Salvador, Jocelyn Calderón en Ciudad Merliot, Daniel Morán que me ve en Washington, D.C. y Ada Chiflis y Henry Urbina en San Salvador. A todos mis suscriptores les mando la mejor energía del mundo mundial y mis deseos de prosperidad. les mando muchos besitos y un fuerte abrazo. Nos vemos en mi próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!